Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito, enviando un súper saludo. Espero que la estéis pasando realmente bien, en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy voy a haceros un vídeo muy rapidito acerca de tráfico. Este es tráfico calificado, es gratis y es para casi cualquier tipo de oferta. Yo aquí te voy a poner la oferta que yo estoy promocionando, el embudo que estoy usando y cómo puedes conseguir bastantes visitantes a esta landing gratis. Te lo voy a dar todo paso a paso, así que no te pierdas nada de lo que vamos a ver en este vídeo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita ahora mismo si es que no lo has hecho, a que le des like a este vídeo porque créeme, te va a gustar. Y por último, a que pongas este vídeo en tu lista de reproducción favorita para que siempre lo tengas localizado. Mira, vamos a ver cómo es esto de tener tráfico calificado y gratis para casi cualquier oferta. Y digo casi, no todas, pero casi todas. Vamos a usar una oferta que yo estoy promoviendo que es ideal para este tipo de tráfico. Para eso me voy a ir a Warrior Plus. Y voy a Warrior Plus porque la voy a usar para tráfico anglo. Pero, atento, también vale para tráfico en español, pero tiene menos volumen. Así que por eso voy al tráfico anglo. Dentro de Warrior Plus tú te puedes dar de alta. Es muy sencillito. Le das a Sign Up for Free. Rellenas este sencillo formulario. Y eso es todo. No tienes que hacer nada más. No hay entrevistas. No hay pruebas de pago. No hay nada. Te suscribes y se acabó. Yo ya estoy. Voy a entrar a mi cuenta. Esta es mi cuenta. ¿Ves? Aquí vienen los avisos, las últimas ventas que he tenido. En fin. Y yo voy a promocionar este producto que te voy a mostrar ahora mismo que se llama 60 segundos de tráfico pro. Yo ya me he dado de alta. He pedido afiliación y ya me puedo afiliar. Entonces voy a darle clic para que tú veas cuál es la página de ventas. Si lo quieres ver en profundidad dentro de mi canal te voy a dejar por aquí un vídeo porque ya lo he analizado en profundidad y me gusta bastante. Esta es la página de ventas. La vamos a ver ahora mismo. Mírala qué bonita es. 60 segundos de tráfico. Patente pendiente. Bla bla bla. Quién más quiere. El vídeo está muy bien. El precio está muy bien. Además tiene distintas ofertas. Si yo me intento salir. ¿Ves el Exit Popup? Me viene con 4 dólares de descuento. Así que está muy bien. Y esta es la que yo voy a promocionar. Ya tengo mi enlace de afiliada. Aquí le voy a decir Link Settings. Le doy clic a Link Settings. Este es mi enlace. Lo copio. Copiar. Y me lo voy a reservar en un blog de notas como siempre. Aquí lo tengo. Y voy a poner Red de Afiliados. Y vamos a poner Warrior Plus. Y vamos a poner el enlace a la oferta. Ahí lo tenemos. Es ese. Warrior Plus. Y ahora voy a hacer una landing muy rapidito para este tipo de oferta. Es una landing muy especial. Que me ha resultado increíblemente bien. Y que, atento, te la voy a dar. Te la voy a dar. Si te quedas hasta el final del video, te voy a decir dónde está. Esta página la voy a hacer dentro de System.io. Porque es muy rápido y muy fácil. Es esta. Te la voy a mostrar ya terminada. Porque en realidad es muy fácil. Esta es mi cuenta de System.io. Esta es mi página de 60 segundos traffic. ¿Ves? 60 segundos traffic. Es una squeeze page. Muy sencillita. Te la voy a mostrar. Mírala. Es todo. No le hace falta más para vender a esta página. Está súper bien. Le he puesto un título que tiene que ver con mi oferta. 60 segundos de traffic rule a patente pendiente. Y le he puesto, te pagaremos hasta mil dólares en cash. Si nuestro tráfico gratuito no convierte. Clic aquí para intentarlo. Para probarla. ¿Por qué le estoy poniendo esto? Porque está en la página de ventas. ¿Ves? Si navegas un poco en la página de ventas hacia abajo. Te lo pone en algún momento. Y yo copié ese dato. No me lo estoy inventando. Aquí lo tenemos. Te pagaremos mil dólares en cash. Si nuestro tráfico gratuito no convierte. Listo. Y yo lo he usado para ponerlo en mi página de ventas. Tal cual. Copié y pegué. Si le damos clic aquí. Me pone. Pruébalo ahora mismo. Solo adiciona tu mejor email. Y empieza. Aquí me tienen que poner su mejor email. Y me pone. Sí. Quiero probar 60 segundos de tráfico. Vamos a poner un email de prueba. Test. Aquí lo tengo. Mira. Delete arroba test punto com. Le voy a dar. Y me va a llevar a la página de ventas. Aquí lo tenemos. Sí señor. Página de ventas. El embudo está probado. Muy sencillito. Es muy muy fácil. Te lo voy a mostrar por dentro. Edit page. Pero no te preocupes que la página te la voy a dar si te quedas hasta el final. Eso es todo. Mira. Una página súper sencillita. No tiene nada más. Y es muy convertidora. Bueno. Me voy a salir. Y nos vamos a la fuente de tráfico. La fuente de tráfico se llama Simple Traffic. Todos los enlaces te los voy a dejar aquí abajo. No te preocupes. Todos los enlaces aquí abajo en la descripción de este video. Y este tráfico aquí nos dice que nos van a dar 2.500 visitores gratis en nuestros 5 días de prueba gratuita. Muy facilito. Nosotros aquí le ponemos nuestro sitio. Y el sitio que yo voy a poner efectivamente es mi landing. Voy a copiar el enlace que no lo había copiado antes. Aquí está la landing con la que voy a promocionar. Y me voy al tráfico. Le doy clic aquí. Y empieza el trial. Y tengo que rellenarlo. Mira. Yo todavía no he rellenado nada. Lo voy a rellenar ahora mismo junto contigo. Email. Te voy a tapar estos datos porque son un poco privados. Importante. Location targeting. ¿De dónde quieres el tráfico? En mi caso yo lo voy a pedir de Estados Unidos. Porque esta oferta está en inglés. Y yo la quiero de Estados Unidos. Ahí. ¿Qué dispositivos? Pues yo voy a poner solo dispositivos móviles. Mi página está aprobada para dispositivos móviles. Así que la voy a poner en móviles. Y porque el tipo de gente que utiliza este tipo de servicios está en móvil casi siempre. Puedes poner también computadora. Desde ahí tienes los dos. Y luego tienes que elegir un plan. El plan es para después del trial. Empieza después del trial. Atento porque si no quieres pagar nada. Tienes que estar atento para eliminarlo. Porque te van a pedir tarjeta. Bueno. 500 por día. 1000 por día. Bla, bla, bla. Yo voy a poner el más bajito. Que es este. Y luego pone la meta. ¿Qué meta? Para que tú conviertas. Te van a decir. ¿Qué quieres hacer? Puedes poner. Convertir visitantes en leads. Convertir visitantes en ventas. Más ventas de afiliado. Más clics a tu anuncio. Más páginas vistas. Más vídeo. Incrementar tu posición en los search engines. ¿Ves? Te pone muchas cosas. Yo, visitantes en leads. Quiero leads. Incluyo el free trial. Podemos trackear con Google Analytics. Y aceptamos los términos. Y vamos a crear la suscripción. Crear. Me va a mandar a una página de pago. Voy a tapar estos datos. No tengas miedo de hacer la compra. Porque no te van a cobrar nada. Durante los primeros 5 días. Pero luego sí. Estate atento. Está procesando el pago. Y en cuanto lo procese. Va a empezar a correr. Mi trial. Te va a pedir. Por donde quieres hacer el pago. Continuamos. Ves que pone 0 dólares. 0, 0 dólares. Porque no voy a pagar nada. Hasta que. Corra la suscripción. Acepto y me suscribo. Ya lo tenemos. Me he suscrito a. Fulanito de tal. Para revisar la información. Luego vienen los detalles. Que no vas a ver tú. Y se acabó. Vuelvo al vendedor. Mi trial está a punto de empezar. Exitosamente. Debo empezar a recibir visitantes. Dentro de una hora más o menos. Hay que revisar el inbox. Porque nos han dado ahí. Los datos de suscripción. Y del login. Y ya. Puedo crear otra. O irme al dashboard. Me voy a ir al dashboard. Esta es nuestra cuenta. Ya la tenemos activa. Aquí nos van todas las notificaciones. Bla, 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 bla. Y ya está. Simplemente nos queda esperar. A que nos envíen. El tráfico. Y eso es todo. Si te fijas aquí dice. Cancel la suscripción. Tú puedes cancelarla aquí. En cualquier momento. Podemos cambiar nuestro targeting. O cambiar la URL. Esto es muy, muy útil. Aquí tenemos las guías. Por si queremos. Ahondar más. Y esto. Luego vienen los detalles. Para nuestra cuenta. ¿Ves? Aquí está nuestra landing. Que está súper bonita. Las estadísticas de nuestra web. El page speed de nuestra página. Que está muy bien. Estoy casi perfecta. Me gusta por eso. System. Va muy rápido. El tiempo de respuesta. En fin. Va muy bien. Podemos cancelar. En cualquier momento podemos cancelar. También podemos cambiar el targeting. La URL. Y aquí viene countries. Es este. Y yo puedo poner los países que sean. Bueno. Pues esto es todo lo que quería mostrarte hoy. Mira. Ya tengo 22 visitantes. Y acaba de empezar. Ya me están enviando gente. Y la idea es que esos visitantes. Se conviertan en mis suscriptores. Porque además de enviarles la oferta. Yo lo que quiero. Es tener más suscriptores. Por eso les puse el botón. Con la suscripción. Aprovecha este. Trail. Porque está muy bien. Y normalmente si convierte. No es que convierta al 100%. Ni al 50%. Pero convierte. Y ya tú te encargas. Ya sea de email marketing. O simplemente de enviarlos directamente a tu página de ventas. Y ya se harán ventas. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. No te preocupes que abajo. Insisto. Te voy a dejar todos los enlaces. Y para ti. Para ti. Que te quedaste hasta el final de este video. Esta landing. Super bonita. Y super resultona. Hasta abajo. Hasta abajo. El último enlace de la descripción. El último. Va a ser. Esta landing. Abres. Systemio. Le das. Click. Al enlace que te voy a dejar. Y automáticamente. Se va a cargar. Esta landing. Incluyendo el pop up. E incluyendo la oferta. Tú ya simplemente la cambias. Pones lo que tú quieras. Y usas. Esta landing. Para ofertas. Del tipo. MMO. Make marketing online. Porque funciona. Fantásticamente bien. Marketer. Me despido. Espero que. Aproveches al máximo. Este tipo de tráfico calificado. Que te sirve. Para casi cualquier oferta. Ya sea de afiliados. O de CPA. Y que empieces. El nuevo año. Con ventas. Y con leads. Recibo un abrazo. De Betty Romerito. Te agradezco el tiempo. Que has tomado. Para ver este video. Y recuerda. Marketer. Que este año. Aunque le quede una hora. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.